Bueno, aquí viene la segunda parte. Aquí me vienen a reprimir por decir la verdad. Bueno, háganlo por la fuerza. A ver si es que a los violadores de Puente Alto le hacen lo mismo. A ver si a los violadores de Puente Alto le hacen lo mismo. Sí, por un músico que tiene COVID, ¿lo van a molestar? Tengo COVID, así que aléjate de mí, weón. Pésimo, pésimo, porque a mi amigo que vive en Puente Alto y en La Pintana todos los días lo asaltan. Todos los días han violado a una amiga. Y le importa un pico, ¿pero van a venir aquí a sacarme por la fuerza, por protesta social? ¿Dónde vivís tú? Te he dicho que no sacarme la fuerza. ¿Ahora me van a sacar, po? ¿Quién? Ustedes, po? Miren, miren, miren cómo se reúne la gente. Miren cómo se reúne la gente cuando alguien protesta porque no hay carabineros en La Pintana. Porque no hay carabineros en Puente Alto. ¿Ven? Pero en la providencia, en las condes llegan al tiro. Miren, miren la fuerza que tiene. Miren, hasta tienen palos. ¿Me van a sacar la chucha? ¡Sáquenme la chucha, mon weón! Yo voy a morir por mi ideale. Y me importa una mierda. Me importa una mierda. Porque todos los días vió a las niñas. Y le importa una raja. Pero si viene un weón a hacer protesta social al metro, al tiro le tiran la arma. Son unos malditos hipócritas. Sociedad de mierda. Sociedad de mierda. Váyanse de acá. Aléjense. Yo tengo COVID. ¿Me tienen miedo? ¿Me tienen miedo? El gobierno no me hace nada. El gobierno no me ayuda. ¿Saben por qué? Porque no tengo plata. Tengo que pagar para sobrevivir. Entonces, si tengo que pagar para sobrevivir, todos ustedes se van a contagiar. Todos. Todos. Y saben, yo estoy con la iglesia ahora. La iglesia ahora me está apoyando aquí al frente Inés de Suárez. Así que, si es que me van a sacar la chucha, saquen la chucha al que está en la iglesia. Al cristiano loco. Al cristiano loco que busca justicia. Odio que sí, po, weón. Odio que me van a sacar la chucha. Porque son unos sacos de mierda. Míralos, 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 weón. Te apuesto que ellos también caminan cagados de susto. Caminan cagados de susto porque los valen en la noche. Pero no, pues como vienen, no vienen las condes, nadie hace nada. Pero ellos vienen a protegerlos, po, weón. ¿Saben por qué? Porque la riqueza acumula la policía. Ya, po, no te toco, po, weón. Bueno, entonces, ¿me vas a pegar? Amigo, no se les ha dicho nada para que usted reaccione de esta manera. Sí, ¿sabes por qué? Porque han violado, amigas mías, en Puente Alto, y ustedes llegan al tiro. No me grites, no me grites. Llegan al tiro, weón, en menos de 10 minutos, weón. En menos de 10 minutos. Son unos malditos, weón.